Tiene el camino de la vida y de la esperanza Para un futuro mejor, para un buen mañana Tiene el camino de la vida y de la esperanza Para un futuro mejor, para un buen mañana Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Te has anunciado, impulsado, recuerda que eres hijo de Dios Recuerda que a tu lado siempre está el gran jamás Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Tu beso conmigo, borra el tiempo que vivimos Por un buen camino, cuidado, el creyente perico Quienes son sus amigos, incluye ese corillo que lo ha permitido Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Te has anunciado, impulsado, recuerda que eres hijo de Dios No sé que lo encuentran y no trajan tan tan Recuerda que a tu lado siempre está el gran jamás Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Al que con algo se rima, buena sombra comija Como dice abuelita, cuídate en esa esquina En maleta aproxima, a quitarte la pinta Pa' la hora se arriba y la vida te quita Solo pienso que esto hace por ninguna razón Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Solo pienso que esto hace porquerías por ninguna razón Que el camino de la vida te quita Y de la esperanza Hay un futuro mejor para un buen mañana Ya no 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 Ya